Actividades se llevaron a cabo durante el pasado fin de semana relacionadas con las cometas. Por un lado, la emisora Mar Estéreo efectuó un festival en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Además, la Policía efectuó el lanzamiento de la campaña a través de la cual se cambian cometas por juguetes bélicos. Eso y más en la siguiente síntesis. La Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Cometas por la Paz, motivando a los niños para que entreguen sus juguetes bélicos y a cambio reciban cometas. Para esta forma, entender que eso mejore los juegos sanos, alejándolos del gusto por las armas y de la mentalidad violenta. De todo, moviendo el esqueleto, entregando las armas de juguetes por las cometas, que está muy bien la campaña, que se llama Cometas por la Paz, está muy buena la campaña. Y sobre todo, divirtiéndonos con los niños de la floresta, que son bastante alegres. Alta densidad y turbiedad y el material de piedras, hojas, palos y barro que la creciente dejó en la cabecera de Río Esclarete, producto de las fuertes lluvias, han afectado considerablemente el servicio de agua potable para toda la ciudad. A pesar del restablecimiento, hemos tenido inconveniente en la prestación del servicio, ya que se han presentado bajas presiones en, digamos, en el 80% de los barrios de la ciudad. Los niveles de turbiedad alcanzaron los mil unidades, que hicieron que el sábado a las cinco y media de la tarde y el domingo, a eso de las siete y la noche, fuera suspendido el servicio en Buenaventura. Muy llamativo estuvo el Festival de Cometas organizado por la emisora Mar Estéreo. En él se dieron cita a los niños participantes, acompañados de sus padres, buscando pasar un rato agradable y además ganarse los premios, conformados por un minicomponente, una cámara digital y un iPod MP3. Rescatar realmente esa tradición de las cometas, que es el mes de agosto, que se ha ido perdiendo poco a poco en Buenaventura, por eso quisimos hacerlo como recreación para todos los niños de Buenaventura y igualmente traerles diversión musical. El Festival de Cometas se desarrolló el pasado domingo en el Parque Néstor Urbano Tenorio y estuvo ambientado por una buena animación en orquesta de la ciudad.